Ha sido largo el viaje Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Y a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor No Ni dentro de sus planes me encontrará Yo Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Yo me vi Que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Me encontré Me encontré Para esta hora he llegado Me encontré Para esta hora he llegado Para este tiempo nací Entre sus planes para hoy Entre sus planes para hoy Entre sus planes para hoy Me encontré Ayer O O O O O O Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué